¡Apúrate, Eva! Hola, papá. Hola. Qué bueno que te veo porque quiero hablar contigo. Ahora no puedo, Emilio. Voy al hospital a ver qué novedades hay con Nivaldo. Papá, lo mío también es muy importante. ¿Como más importante que la vida de Nivaldo? Simplemente quiero saber... ¿Qué escondes en tu coche? Estuviste hablando con Carola. ¿Escondes algo en tu coche, verdad, papá? ¿Qué es? No escondo nada. ¿Y por qué estás tan nervioso? Yo no estoy nervioso, Emilio. Y además no me gusta tu tonito de voz. ¡Eva! ¿Sabías que mamá fue a la casa de Carmen y dejó un libro de condenados en el bolso de Carola? ¿Sabías algo de eso? No sé de qué estás hablando, Emilio. ¡Eva! Papá. No he terminado de hablar contigo. Pero yo sí terminé de hablar contigo. Este tema se acabó. Entra, entra. Por favor. La dejo con él. Solo dos minutos, señora Yolanda. Dicen que está muy grave. Y que tal vez no te mejores. Pero ¿sabes qué? Yo no les creo. No les creo, Nibalto. Porque te conozco. Porque sé qué clase de hombre eres. Sé que las cosas no han estado muy bien entre nosotros. Pero un salto. Tú sabes que mi corazón es tuyo. Tú eres el hombre más importante de mi vida. Y por eso... Lucha. Lucha. Es una orden, Nibaldo. Para la pelea. Te lo ruego. Te lo ruego. Javier, quiero que hablemos. Eva, por Dios, apúrate. Emilio. 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 ¡Emilio! Explícame esto, papá. ¿Esto? ¿Esto, papá? ¿Es el autor de estos libros? ¿Es el autor de estos libros? ¿Es el autor de estos libros?